La gloria del Señor está en medio de su presencia, puede sentir su presencia hermanos, somos vasos de barro solamente para que la excelencia de la gloria del Señor, aleluya, no sea de los hombres sino de él. A él vive la gloria de esta noche, Cristo vive, Cristo vive para siempre, hay un cielo imponer sobre la gracia, aleluya, cuando está al fuego del Espíritu Santo la cadena se rompe, cuando la gloria del Señor está en medio de su presencia, los lluvos se hacen pedazos, oh, no tema, yo decía, mala, no tema, Señor está contigo, no desmane, eres tu Dios, siempre te ayudará, siempre te sostendrá con su diestra de justicia, oh, gloria, aleluya, podemos tomar asiento hermanos, aleluya, no dejando de glorificar a Dios, hermano, oh, gloria, aleluya, Cristo vive, la gloria del Señor está aquí hermanos, oh, gloria, mientras te buscas aquí en el libro de Lucas, capítulo 9, oh, gloria a Dios, aleluya, que el Señor siga orando hermanos, mediante sus dones, gloria al nombre de Jesús, aleluya, así se reunían hermanos los cristianos, gloria al nombre del Señor en los primeros comienzos de la predicación del Evangelio, donde Dios obraba milagros, señales, maravillas, hermanos, prodigios, creemos que el Señor no ha cambiado hermanos, gloria a Dios, que cuando la iglesia se reúne hermanos, aleluya, bendito Dios, creemos hermanos, por a través de la palabra, que los enfermos son sanados, que los oprimidos son libres hermanos, gloria a Dios, aleluya, la iglesia somos nosotros hermanos, alabado Dios, usted es la iglesia del Señor, en usted habita la gloria, la presencia del Espíritu Santo, alabados y al nombre de Jesús, por eso dice hermanos, aleluya, que en su presencia hay plenitud de gozo hermanos, quizás estaba atribulado, quizás estaba luchado, pasando pruebas, dificultades hermanos en su vida, gloria al nombre del Señor, pero hoy la gloria del Señor va a llenar su vida, aleluya, gloria a Dios, podemos tener esa comunión con Él hermanos, alabado Dios, que si oramos y clamamos y hablamos y le pedimos, el Señor nos oye hermanos, gloria al nombre del Señor, así que hermanos, aleluya, usted confía en el Señor, gloria a Dios, quite todo temor, toda duda, en su corazón hermanos, miren que dice la palabra, gloria a Dios, el Evangelio según Sanuca capítulo 9, vamos a estar hermanos, compartiendo, meditando unos versículos aquí, no vamos a ser muy extenso, pero si hermanos, alabado Dios, Dios no cambia a ser mismo ayer, hoy, por todos los siglos hermanos, dice así en el nombre de Jesucristo, vamos a lectura de su palabra, y habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades, Cristo viva, aleluya, y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos, amén, toma asiento hermanos, gloria al nombre del Señor Jesús, alabado sea el nombre del Señor, dice que nos reunió hermanos, como nosotros hoy en esta noche estamos reunidos, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, no porque hermanos solamente hayan recibido una invitación, aquellos que han venido por primera vez, gloria a Dios, o porque hubo, gloria al nombre del Señor, un preparativo previo, porque a muchos quizás les ha costado llegar en este día hermanos, alabado Dios, bendito sea el nombre del Señor, pero hoy damos gloria al Señor, porque usted está en este lugar hermanos, gloria a Dios, aleluya, quien nos convocó, quien nos reúne en esta noche, el Rey de Reyes, el Señor de señores, Jesús es su nombre, alabado sea el nombre del Señor, así como Él nos convocó, gloria a Dios, y nos reunió a sus discípulos hermanos, así el Señor en esta noche, nos ha reunido en este lugar, gloria al nombre del Señor, aleluya, porque aunque no esté físicamente nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios, aleluya, está orando, el Espíritu de Dios se está moviendo, y el Espíritu de Dios lo motivó a usted, gloria al nombre del Señor, aleluya, lo levantó, allí donde usted estaba, no mirando su condición, sino que el Espíritu Santo, aleluya, lo trajo en este lugar, en esta noche, porque Dios algo grande, quiere hacer en nuestras vidas, alabado sea el nombre del Señor Jesús, y les habló el Señor, los reunió a sus discípulos, gloria al nombre del Señor, porque en el transcurso hermanos, del llamado de Dios que hizo a sus discípulos, les iba enseñando, en el transcurso hermanos, del llamado que nosotros, también hemos recibido de parte de Dios, Él nos va a ir enseñando, instruyendo, Cristo vive para siempre hermanos, entonces vamos a ir nosotros hermanos, como un alumno, como un discípulo, gloria al nombre del Señor, ir aprendiendo, como iglesia del Señor, y dice que el Señor los reunió, a sus discípulos, les dio poder y autoridad, gloria al nombre de Jesús, aleluya, les dio poder y autoridad, sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades, alabado sea el nombre del Señor, en este tiempo, muchas personas viven perturbadas, muchas personas hermanos, sufren opresiones, de demonios, muchas personas se sienten oprimidas, recubren a diferentes hermanos, caminos, bendito sea el nombre del Señor, porque se sienten oprimidas, por espíritus malignos, alabado Dios, pero hermanos, bendito sea el nombre del Señor, cuantas personas hermanos, se sienten en un estado depresivo, se sienten en oscuridad, se sienten sin razón de vivir ya, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, como que su vida y su nacimiento, y su existencia en la tierra, es un fracaso, porque se siente oprimido por los demonios, pero la palabra del Señor, gloria al nombre del Señor, dice que los reunió a sus discípulos, aquellos que conformaban, gloria al nombre del Señor, gloria al aleluya, la iglesia, dice que los reunió, y les dio poder, y les dio autoridad, contra todos los demonios, si hermanos, gloria a Dios, nosotros que hemos recibido a Cristo, nosotros que acudimos al llamado del Señor, aleluya, tenemos autoridad, y tenemos poder, contra todos los demonios, bendito sea el nombre del Señor, si quizás hermanos, aleluya, tú te sentías oprimido por los demonios, quizás no podías dormir por las noches, quizás, alabado sea el nombre del Señor, tenías hermanos, aleluya, diferentes ataques en tu cuerpo físico, malestar en tu cuerpo físico, perturbación en tu mente, bendito sea el nombre del Señor, oír el Señor hermanos, que declara su palabra, su palabra que tiene poder, su palabra que es autoridad, que dice el Señor, yo te doy la autoridad, alabado Dios mi poder, sobre todos los espíritus de mundo, y sobre todos los demonios, Cristo vive para siempre hermano, si no te sientas hermano, bajo esa unción, bajo ese poder, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, muchas vidas se sienten frustradas, se sienten que están en un fracaso, porque no pueden avanzar, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, varias áreas de su vida, se encuentran truncadas, en la vida emocional, en la vida familiar, aún física, financiera, bendito sea el nombre de Jesús, y están siendo oprimidos, por los demonios, que no quieren que tú te levantes, no quieren que tú avances, alabado sea el nombre del Señor, pero el que te llamó, se llama Jesús, el que te dio autoridad, se llama Jesús, no es el hombre, no es la mujer, es Cristo Jesús, que te llamó, aquel que te dio autoridad, que te dio poder, para contrarrestar, toda obra del enemigo, para echar fuera, aquellos demonios, que perturban muchas vidas, Señor le dio autoridad, Cristo vive para siempre, en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 8, dice la palabra del Señor, que el Señor le dio autoridad, para predicar el Evangelio, a toda criatura, y dice la palabra, que el Señor le dio autoridad, y le dijo, saná a los enfermos, limpia a los leprosos, resucitá a los muertos, echar fuera a los demonios, de gracia haber recibido, da de gracia, esa es la autoridad, que el Señor nos da, porque hemos recibido de gracia, y de gracia, el Señor nos usa, para que nosotros también, hermanos, podamos ejercer, esa autoridad, que el Señor nos dio, a través de su palabra, por eso no tengas temor, hermano, aleluya, a los brujos, a los hechiceros, a los colanderos, bendito sea el nombre, le dio muchas vidas, andan atemorizadas, y quienes demoran los demonios, demoran los brujos, demoran los hechiceros, colanderos, pero Dios que dio autoridad, para echar fuera a los demonios, Dios que dio autoridad, Dios que dio poder, no te sientas atemorizado, levantate de esta noche, ponte en pie de esta noche, y dile, Satanás, hasta un tiempo, me engañaste, mas ahora, entiendo, que aquel que me llamó, me dio poder, me dio autoridad, para romper, toda obra de la edad, que van a un trabajo, de brujería, alabado sea el nombre, de Jesús, Dios que dio autoridad, hermanos, muchas vidas, están luchando, contra los demonios, por eso el Señor, da esta palabra, en esta noche, muchos se sienten perturbados, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, hasta escuchan voces, tienen ataques, malestar en su estómago, dolores fuertes de cabeza, malestar en su cuerpo, van los médicos, se hacen los estudios, y en los estudios, no sale nada, bendito sea el nombre del Señor, y tiene temor, y escucha voces, que le dicen, no porque te hicieron un trabajo, de brujería, estás así, te vas a morir, bendito sea el nombre del Señor, tu vida va a ser un fracaso, alabado Dios, y eso muchas veces, la persona, hermano, comienza, bendito digas, invadir un temor, un miedo, hermano, alabado sea el nombre, si estás perturbado, bendito sea el nombre de Jesús, te lo dice la palabra, si tus pecados, fueran rojos con el carmesí, vendrán a ser blanco, como la blanca lana, alabado sea el nombre del Señor, aleluya, si el diablo te acusaba, ni de Satanás mentiroso, la sangre de Jesús, me limpió, de todos mis pecados, y ahora tengo autoridad, ahora tengo poder, alabado Dios, poder del cielo, autoridad de Dios, para contrarrestar, todas tus mentiras, todas tus engaños, oh gloria al nombre de Jesús, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, allí en la oración, usted clama a Dios, pídanle al Señor, porque Él le dio autoridad, poder, gloria al nombre de Jesús, aleluya, y allí lo mandó el Señor, a predicar, primero a doce, lo reunió, luego a setenta, y lo mandó a predicar, la palabra del Señor, gloria al nombre del Señor, que hacemos nosotros, que hermano, alabado sea el nombre, del Señor, cumplimos su palabra, su mandamiento, y por todo el mundo, predica el Evangelio, a toda criatura, alabado sea el nombre, del Señor, Jesucristo, en su palabra dice, las puertas del Ale, no prevalecerán, contra la iglesia, quiere decir hermano, alabado Dios, que el Evangelio, avanza, los cristianos, avanza en diferentes hogares, aunque muchos, son perseguidos, aunque muchos, son encarcelados, muchos, no son mártires, hermano, por el Evangelio, de Jesucristo, pero la iglesia, igual sigue avanzando, la palabra, se sigue predicando, los enfermos, siguen sanando, los oprimidos, se siguen libertando, Dios sigue transformando, Dios sigue obrando, es porque el Evangelio, es espíritu, y es vida, la palabra de Dios, aleluya, gloria al nombre de Jesús, dice la palabra, y los envió, a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos, hay problemas que son, psicológicos, bendito sea el nombre del Señor, emocionales, gloria al nombre de Jesús, pero hay situaciones, y problemas que son espirituales, alabado Dios, hay enfermedades, que son por descuido, bendito Dios, de la persona, pero hay enfermedades, que son causadas, por los demonios, bendito sea el nombre del Señor, hay vidas, que están perturbadas, hermanos, por los demonios, no es psicológico, bendito sea el nombre del Señor, es los espíritus que lo oprimen, los demonios que lo oprimen, hermanos, gloria al nombre del Señor, aleluya, que poderoso es nuestro Dios, que nos dio autoridad, gloria al nombre de Jesús, aleluya, nosotros tenemos autoridad, usted tiene autoridad, usted tiene autoridad, de parte de Dios, hermanos, si se siente oprimido, levantese en el nombre de Jesús, porque dice la palabra, gloria a Dios, que nos dio poder, y autoridad, para sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, y esta señal de seguridad, a los que creen en mi nombre, cuando la mano, son los enfermos, y sanarán, aleluya, hablarán en nuevas lenguas, tomarán, aleluya, serpientes sus manos, no le hará daño, beberán cosas mortiflas, no le hará daño, gloria a Dios, marco aquí, usted puede leer, gloria al nombre de Jesús, cuando el Señor los comisionó, esa comisión, hermanos, es la que tiene la iglesia, esa esencia, es la que tiene la iglesia, alabados, sea el nombre del Señor, muchas congregaciones, que no creen en los milagros, no creen en la manifestación, del Espíritu Santo, no creen los dones, del Espíritu Santo, pero nosotros, hermanos, hemos recibido, este Evangelio, no por voluntad humana, sino de parte de Dios, aleluya, Cristo vive, aleluya, de parte de Dios, a través del Espíritu Santo, podemos decir, el Señor está conmigo, Él me dio autoridad, Él me dio poder, yo soy la iglesia del Señor, y aunque el diablo se levante, no estoy solo, no estoy sola, Cristo está conmigo, aleluya, usted tiene que levantarse, hermano, el único Dios con autoridad, de parte de Dios, Cristo vive para siempre, y habiendo reunido, a sus discípulos, les dio, poder y autoridad, y los envió a predicar, el reino de Dios, y a sanar, a los enfermos, Cristo vive para siempre, esa es la tarea, que el Señor, nos encomendó, póngase de pie, y de esta noche, esa es la tarea, que el Señor, nos encomendó, y el Señor, lo llama usted, hermano, el Señor, lo llama usted, hermana, por eso, usted no tenga temor, no tenga miedo, gloria a Dios, Dios le dio autoridad, Dios le dio poder,